Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este exclusivo Ferrari la Ferrari que posee apenas 1500 kilómetros y bueno como sabemos se trata de una unidad año 2016 que posee una tonalidad única y también posee un sumamente bajo kilometraje y bueno vamos a hablar un poco de aquello como sabemos apenas se fabricaron 499 ejemplares del Ferrari la Ferrari con la unidad número 500 ya vendida en una subasta cuya ganancia se destinaron a la reconstrucción del centro de Italia luego de los terremotos del año 2016 cada una de estas unidades se vendieron rápidamente a un grupo selecto de clientes de la casa automotriz italiana incluso antes de que el primer ejemplar fuera fabricado de modo que hacerse con uno de estos coches es una tarea completamente difícil aunque de vez en cuando se presentan oportunidades únicas como esta bueno se dice esto porque la famosa casa de subastas R.M. Sotheby's celebrará un evento bastante importante para el próximo para el próximo día del 6 de noviembre en Londres donde todas las miradas van a recaer sobre una unidad año 2016 un tanto singular y esto es así ya que el Ferrari la Ferrari que está en las imágenes junto a este artículo noticioso exhibe una exclusiva pintura en color vinagia como parte de un pedido especial único por lo demás el automóvil no presenta ningún detalle diferenciador aunque falta no le hace dadas sus hermosas curvas con respecto al interior este coche hiper caritaliano posee una tapicería inserciones Pelle Chiodi di Garofano en el anuncio se puede leer que la combinación de colores tanto externa como interna se eligió a propósito para replicar los tonos utilizados en dos de los vehículos Ferrari más emblemáticos de su dueño original el cual recibió este mismo coche por parte del prestigioso importador suizo Nicky Heisler otros detalles que también llaman la atención sobre la placa F-150 en la parte inferior del manubrio o el timón o el volante como quieran decirle y también posee un cuenta revoluciones con fondo amarillo bueno el encargado de profulsar a este fantástico vehículo es un motor tipo V12 con aspiración natural que recibe ayuda de un motor eléctrico dado que dado dando como resultado teniendo como resultado eso sí teniendo como potencia 292 Cb y como par máximo 900 Nm toda esa energía es enviada hacia las ruedas posteriores con un previo paso con una caja de transmisión de tipo automática con doble embriague y con 7 marchas que permite a este Ferrari alcanzar los 100 km por hora en tan solo 2,6 segundos y tiene como velocidad máxima 350 km por hora lo mejor de todo es que esta mecánica posee apenas 1477 km se desconoce el precio de venta de este vehículo aunque es posible que alcance unas cifras disparadas como ya sucedió anteriormente y es que en anteriores subastas han dejado a una máquina en negro mate con una etiqueta superior a los 4 millones de euros así como a un vehículo versión aperta que se vendió por más de 8 en el año 1017 hay que destacar que este ejemplar también posee unas piezas de equipaje que combinan un interior de cuero único y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao